Y en este nuestro programa número 163 de Roadshow, nuestra primera invitada es la señorita Andrea Bongiovanni, directora de la lectoría y autora del CD Elige tu futuro. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y para hablar de un tema tan interesante como es el futuro, elegir el futuro. Sobre todo a una edad en que muchos chicos no tienen todavía demasiado claro qué es lo que quieren hacer, cuál es su vocación. Ustedes con este CD apuntan a eso. Contame un poco de qué se trata. Este es un producto que acaba de lanzarse, es un kit interactivo de orientación vocacional. La idea del desarrollo es que los chicos aprendan a elegir. Que puedan tener en cuenta las diferentes cuestiones que hay que analizar para elegir una carrera. Para elegirla lo más conscientemente posible. No quiere decir que después no vaya a rever esa elección. El objetivo final del CD y del kit no es elegir, sino aprender a elegir. Y ahí se ponen las dudas más comunes que tienen los chicos, quién tiene que elegir una carrera, ahí están especificadas. Sí, hay, digamos que tiene muchísima información, donde se, digamos, da información para rebatir muchas dudas que tienen los chicos. Sobre todas las cosas, está pensado para desmitificar algunas cuestiones que circulan culturalmente, que tienen que ver con que lo que uno elige no es para siempre, que uno se puede equivocar, que uno después puede ir tomando otros caminos. Como aflojar un poco la presión que hay hacia los chicos de que tienen que elegir a los 17 años, que no se pueden equivocar. La presión en realidad es de los padres, es cultural, es de los docentes. Sí, y además hay muchos ejemplos de gente que se recibió de abogado, de médico, y en realidad lo que les gustaba era hacer otra cosa. Totalmente. Es como, es lo que vos decís, hay mucha gente que termina eligiendo por cuestiones que no son tan personales, sino por presiones, por seguir el deseo que tienen otros respecto de él. Y la idea acá es que ellos, está bien, si eligen, que sean conscientes que están eligiendo porque eligen en función de la elección o la decisión de otro. Pero que también tengan en cuenta cuáles son las cosas que les interesan para poder seguir desarrollándolas. Y no abandonar, digamos, las cosas que realmente les gustan, sin saber, digamos, y sin ser conscientes de lo que están haciendo. Ahora, vos decís que es un CD interactivo, ¿cómo es la interacción? ¿Cómo funciona? La interacción funciona, bueno, todo el tiempo con un clic, con clics. Tiene blogs, tiene blogs que no están online, pero digamos que hay personas, muchas personas que participaron y contaron sus experiencias y dan consejos y contaron qué cosas les pasaron a ellos en ese momento cuando tuvieron que elegir. Hay varios íconos de información, hay actividades, hay alrededor de 20 actividades adentro del CD. Hay verdaderos falsos, biografías vocacionales, diferentes tipos de actividades. Hay otra actividad que tiene que ver con avisos clasificados. Depende, son cinco módulos donde hay diferentes actividades, información. Está presentado para que también haya mucho zapping, que es lo que los chicos están acostumbrados. Digamos que lo tratamos de hacer del lado de los chicos para que realmente les resulte atractivo. Y la idea fue presentar, digamos, los diferentes temas de una manera con mucha atracción y que sea divertido, y también obviamente didáctico, para que ellos tengan ganas de recorrer el CD. No tiene, digamos, no es lineal el recorrido, va a ser de acuerdo a la situación de cada uno. También en ese punto, dentro del CD uno puede elegir por dónde ir. Digamos que puede tomar atajos o puede elegir ir por el camino más largo, de acuerdo a la situación. Claro, que es lo que habitualmente hacen los chicos. Exactamente. Andrea, nosotros en Roadshow tenemos una costumbre que es dar a conocer algo más acerca de la personalidad de nuestros entrevistados. Y para eso tenemos un duende de las sombras que es Marita Monteleone, que nos va a contar cuándo nació Andrea, de qué signo es. Andrea nació un 8 de enero bajo el signo de Capricornio. Es soltera, el deporte que practica es el volei. El hobby es leer y coleccionar libros de arte e infantiles. Y el club de sus amores, y un poco también por imposición, es Boca Juniors. Viste, ahora ya tenemos tu radiografía completa. Ahora, volviendo al CD, ¿un chico dónde lo puede conseguir? ¿En una librería común, en algún lugar en especial? Se está vendiendo en las mejores librerías de acá, está en todo el país, en librería Jenny, el Ateneo, Cúspide, librería Santa Fe, capítulo 2 y boutique del libro. Y estamos lanzando una campaña para colegios, donde el colegio puede adquirir un kit. Un kit quiere decir que cada chico pueda tener su producto, su kit interactivo, beneficiándolo en realidad con el costo y dándoles nuestro asesoramiento para que pueda implementar el proyecto dentro de la escuela. Porque realmente la intención es que llegue a muchos chicos, que lo ayude a muchos chicos. También docentes y padres, porque el CD incluye anexos para ellos. Y actividades para que puedan pensar también algunas cosas. Hay una actividad que la verdad que me gustó mucho hacer, que se llama La adolescencia, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces la propuesta es analizar publicidades de los años 80 y 90 y las de ahora. Para poder ver culturalmente cómo cambió, primero, toda la oferta laboral, cómo era la adolescencia antes, qué opciones había antes y qué opciones hay ahora. Sí, con este mundo tan cambiante que... Sí, porque en realidad los padres a veces, esto de la presión que hablábamos, no se dan cuenta. Y lo que pasa es que están empapados en la época de ellos. Claro. Y los docentes también. Y eso se traduce y se trasluce en el día a día con los chicos. Entonces, bueno, por eso también los incluimos a ellos en el producto, porque realmente entendemos que es necesario que ellos también tengan información y puedan analizar algunas cosas y para que también puedan colaborar en la elección de los chicos. La última y cortita. El CD se puede ver en cualquier computadora, tiene que tener cierto requerimiento especial. No, no, en realidad no. Está armado en programa Flash, que es como si fuese una página web. No necesita ningún tipo de requerimiento. Así que creo que no va a haber ningún tipo de limitación para que lo puedan usar. Si alguien lo compra y tiene esa limitación, que nos llame y vemos de qué manera subsanar en la cuestión. Andrea Bongiovanni, directora de la lectoría, te agradecemos tu presencia acá en Roadshow. Y bueno, te agradecemos este producto que va a ayudar a muchos chicos a elegir su futuro. Bueno, gracias por el espacio. Por favor. Y esperemos que mucha gente pueda beneficiarse con el producto, con el desarrollo. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y enseguida con nuestro segundo invitado.